Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la casa de los famosos México 2024. Vamos a empezar con el gran accidente que ocurrió en el cuarto de los vikingos durante la fiesta de ayer. Imagínense la escena, todos estaban animadísimos, cantando la vikinga, pero hicieron una pequeña modificación a la letra y la llamaron los vikingos. Estaban tan metidos en el ambiente que ni cuenta se dieron cuando la banca donde estaban sentados se desplomó. Sí, escucharon bien. La banca literalmente se fue para abajo y los vikingos terminaron en el suelo. La jefa del grupo, que estaba en modo preocupada, rápidamente se acercó para ver cómo estaban. Afortunadamente, todos dijeron que estaban bien, aunque el golpe no fue para nada leve, especialmente para Harad de la Torre, quien se llevó un buen golpe. La jefa les dio una pequeña regañina, mencionando que no deberían balancearse en la banca porque era bastante predecible que algo así iba a pasar. Todo esto mientras el resto seguía cantando y disfrutando del momento. Luego de este épico momento, las cosas se pusieron un poco tensas en la casa. Ya saben, como son estos reality shows, siempre hay drama. Resulta que ya empiezan a surgir tensiones entre los vikingos. Por un lado, hay quien quiere separarse del grupo porque no le parece tan divertido estar siempre amarrado a todos. Parece que BR podría ser la primera en desertar, pero eso lo veremos en los próximos episodios. Y hablando de salidas, parece que la próxima persona en dejar la casa será Gomita. Así es, Gomita se va y va a acompañar a Mariana. Qué sorpresa, no. También hay rumores de que Ricardo Peralta podría ser el siguiente en ser eliminado, aunque eso depende de cómo se muevan las cosas en la casa esta semana. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.